Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Yo soy Máximo Carrasco Rodríguez, presidente de Movimiento Arcoíris por México. Aprovecho y agradezco este gran espacio para recalcar el mensaje enérgico a Almendra Negrete y a la senadora Citlaly Hernández. Reitero la exigencia de que no confundan a la ciudadanía, debido a lo anterior a que mandaron de manera muy dolosa un video en la red social TikTok, en el que, sin argumentos jurídicos, señalan que las personas que militen en su partido Morena y que se asocien a Movimiento Arcoíris por México perderán su registro en Morena. A ambas funcionarias les digo con la mano en la ley, que ni la ley de partidos políticos ni de los acuerdos emitidos por el INE como autoridad rectora señalan la pérdida de la militancia por asociarse a una agrupación política. Reitero, la finalidad de nuestro Movimiento Arcoíris por México es un movimiento incluyente y ciudadano, es totalmente apartidista. Nuestro principal fin es mandar un mensaje directo de que nuestra población LGBTIQ+, está más vigente y organizada que nunca. Movimiento Arcoíris por México no le pertenece a ningún partido, le pertenece a nuestra lucha histórica en busca de la igualdad. Les exijo que no chantajeen a la militancia de su partido, ya que reitero que el pertenecer a nuestro movimiento de ninguna manera es motivo de la pérdida de la afiliación partidista. Reitero, que este movimiento busca que todos los ciudadanos trabajemos de la mano por los derechos de nuestra comunidad LGBTIQ+, sin simulaciones. Por tal motivo, también deseo ceder el uso de la voz a nuestro secretario general, Juan Carlos Pastrana, para que también dé un breve posicionamiento. Muchas gracias al licenciado Máximo Carrasco. Buenos días, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Juan Carlos Pastrana, secretario general de este Movimiento Arcoíris por México, orgullosamente un hombre gay. Quiero justamente reiterar lo que acaba de comentar nuestro presidente nacional. Las afiliaciones partidistas en nuestra actual legislación electoral no impiden de ninguna manera que tengamos también una afiliación a una agrupación política nacional. Yo, como militante activo del partido Morena, se los digo, no hay ningún temor, no debe de haber ninguna situación que les cause duda, porque dicho sea de paso, hemos tenido muchos comentarios de compañeras y compañeros militantes, justamente de este partido, de nuestro partido Morena, que tienen miedo, que tienen miedo a pertenecer a esta agrupación política nacional que estamos conformando y les quiero decir desde este podio de conferencia de prensas en la Cámara de Diputados, que pueden sin ningún problema pertenecer a Movimiento Arcoíris por México, ya que pues no son lo mismo los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales. Si bien, como bien muchos dicen, son la antesala de los partidos políticos, sí, es verdad, pero también es cierto que es muy complicado conformar partidos políticos actualmente. Nuestro objetivo primordial e inmediato es conformar una agrupación política nacional que incida en la vida institucional y política de nuestro país, que incida en todos los partidos políticos, no nada más en Morena, eso es muy importante. Como parte de la población LGBTIQ+, así como todas y todos y todes quienes estamos aquí en esta conferencia de prensa, sabemos la necesidad de avanzar en nuestra agenda LGBTIQ+. ¿Por qué? Pues porque todos los partidos políticos y en realidad las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, pues no lo hacen como deberían, avanzamos muy lento, es por eso la necesidad de conformar esta agrupación política nacional y de incidir en todos los espacios de la vida pública de nuestro país. No queremos confrontaciones con ningún partido político, con ninguna institución pública, lo que sí queremos es que se avance nuestros derechos, que tengamos ya por fin esta incidencia que por años, por décadas, nos han negado. Esa es la única finalidad. No queremos confrontaciones con la 4T, por supuesto que tampoco con la oposición, porque aquí habemos personas de todas las expresiones partidistas e incluso personas que no tienen ninguna afiliación partidista. Así que hacemos este llamado al CEN de Morena y como militante de este partido político les digo, pueden sumarse al Movimiento Arcoíris por México sin ningún problema, sin ninguna restricción. No hay ningún miedo, no hay nada que temer. Bienvenides todes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretario. A continuación, cedo el uso de la voz a nuestra hermana, presidenta de la Comisión de Honor y Justicia, Gloria Virginia Davenport. Buenas tardes, soy una integrante orgullosa de la 4T. Creo que también Morena debe de entender que la 4T rebasa su estructura de partido. Apoyo a Morena, no estoy afiliada, pero formo parte de los miles de personas de la diversidad sexual que estamos en la 4T y que no estamos incluidas en el partido. Y no, porque tenemos de alguna manera diferencias con la Secretaría de Diversidad Sexual. Lo que ha pasado con este video infamante, atenta contra los derechos de participación política de las personas LGBTT y Q+. Movimiento Arcoíris por México es un proyecto que busca precisamente que la ciudadanía de la diversidad sexual tenga acceso a la participación política. No somos un partido político. Es muy triste que alguien que está al frente de una Secretaría Nacional de Morena no sepa la diferencia entre una APN y un partido político. Las afiliaciones de las personas que forman parte de Diversidad Sexual de Morena no están en riesgo por acercarse hacia nosotras. Ojalá que las personas que están atrás de este ataque en este video, pues hagan una revisión de sus éticas arcoíris, porque la verdad están fallándole a la diversidad sexual de nuestro país. Movimiento Arcoíris por México somos ciudadanía. Tenemos derecho y estamos participando en un momento histórico de nuestra nación. Ojalá reflexionen. Y quien quiera sumarse, acercarse a nosotras, las puertas están abiertas. Somos personas de todas las siglas LGBTT y QNB, como decimos algunas, y también feministas. En el Estado de Hidalgo tenemos un grupo de feministas muy fuertes que están apoyándonos. Acérquense a nosotras. No corre riesgo de ninguna manera su militancia de ningún partido político. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. A continuación, cedo el uso de la voz a nuestra líder moral y diputrans, Salma Luevanoluna, que siempre ha impulsado los temas y necesidades de nuestra comunidad LGBTT y QMAS, y quien ha sido de gran apoyo para que nuestro movimiento Arcoíris por México sea una realidad hoy. Adelante, diputada. Hola a todas, a todas, todos y todes. Muchas gracias a los medios de comunicación. Muchas gracias a las compañeras, compañeros y compañeras de la diversidad. Y de igual manera a mis compañeros y compañeras legisladores, diputados. Quiero fijar un posicionamiento derivado de una campaña de desinformación encabezada por la senadora Citral Hernández y la secretaria de diversidad sexual, ambas de mi partido Morena, quienes mienten y hacen lo posible por frenar a nuestro movimiento Arcoíris por México. Les aclaro y las entero, por si no han leído la ley general de partidos, el hecho de afiliarte a una agrupación política nacional no hace que en automático pierdas tu afiliación a Morena. Además, quiero que sepan que más del 90% de los miles de afiliaciones son personas jóvenes que no están afiliadas a Morena ni a ningún otro partido. Pertenecen a este sector, al que ni la Secretaría de Diversidad ni el doble discurso de personas que se dicen aliadas dentro de nuestro partido Morena han sabido llegar. Yo he presentado más de 20 iniciativas en la Cámara de Diputaciones y no las veo ni a Citlali, ni a Almendra Negrete apoyando ni una. Estoy sola en la Cámara, pero nuestro movimiento Arcoíris va más allá de los partidos. Los partidos representan la rebeldía, el hartazgo y la voz de la sociedad civil organizada para hacernos notar. Y de igual manera, seguiré señalando a Citlali Hernández, senadora, y a Almendra Negrete que no se vale, no se vale difamar, no se vale hacer este tipo de señalamiento y denostrar a nuestra población. Eso, eso es traicionar a nuestra propia población y son uno de los principios de nuestro partido Morena, no traicionar. Así que, ¿qué está pasando, senadora Citlali Hernández? ¿Y qué está pasando, secretaria de la Diversidad, Almendra Negrete? Para cerrar la duradera de prensa, me gustaría presentar al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, diputado Emanuel Reyes Carmona. Muchas gracias, muy buenas tardes, amigas, amigos de los medios de comunicación. Me da muchísimo gusto tener a toda la comunidad de la diversidad sexual de este país representada en esta agrupación política nacional y celebro muchísimo la iniciativa de su presidente, de su secretario y de su líder, lideresa fundadora de este gran movimiento, la diputada Salma Luévano. Debo decir que a mí me da muchísimo gusto que este tipo de iniciativas permitan la organización ciudadana, la organización del pueblo y de una comunidad que al paso del tiempo ha tenido que ganarse espacios a base de lucha, a base de sangre, a base de mucho esfuerzo. Y creo que esto a nosotros nos permite ser sensibles. Morena es un movimiento incluyente, es un movimiento que no excluye a nadie y que dentro de los principios básicos dentro del propio estatuto considera la agrupación libre de las y de los ciudadanos mexicanos, mexicanas y que ello considera ninguna discriminación, ningún tipo de fobia, sino más bien que todas y todos los mexicanos sean incluidos sin importar su religión, sin importar su preferencia sexual, su ideología y con el propósito de fortalecer a la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. La diputada Salma ha venido caminando diversas iniciativas al interior de la Comisión de Salud. Debo aprovechar para dejar con firmeza algo que tenemos pendiente en la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados, que regula pero que además prohíbe las terapias de conversión y que además esto abona muchísimo al tema de este movimiento, de esta agrupación política nacional. Debo también comentar y secundar los comentarios que me han antecedido, el pertenecer a una agrupación política nacional no prohíbe la afiliación a un partido político y viceversa. El que yo sea consejero nacional de Morena, el que yo sea militante de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, de ninguna manera impide que yo pueda ser militante, que pueda ser afiliado de alguna agrupación política nacional. Es decir, no hay ninguna prohibición en la propia ley. Es más, cualquier ciudadano en su libre autodeterminación, pero sobre todo en su libre asociación, puede estar afiliado a cuatro entes organizativos. Esto me refiero a que puede un ciudadano mexicano en el libre derecho de sus ejercicios político electoral, puede estar afiliado a una agrupación política nacional, puede estar afiliado también a una agrupación política de índole estatal, puede estar a su vez afiliado a un partido político nacional y puede estar afiliado a un partido político estatal. O sea, hay libre asociación y no contraviene una cosa con la otra. Por eso yo quiero motivarlos a que sigan impulsando el proyecto, que más mexicanos, mexicanas, mexicanes se sigan incluyendo en este espacio tan importante que no deja de ser un espacio de inclusión, de representación ciudadana. Y qué bueno que tienen este tipo de iniciativas. Me parece que el movimiento Arcoiris tiene que seguir peleando por estos espacios y tiene que seguir avanzando, no hay ninguna prohibición. Y creo que por el contrario, Morena debe de sentirse muy orgulloso. Nuestros dirigentes nacionales deben de estar muy orgullosos, orgullosas de que el movimiento Arcoiris en México tiene a muchos afiliados y afiliadas de Morena, como ya lo dijo su secretario y su presidente. Ellos a su vez son afiliados a Morena, pero esto de ninguna manera les impide que estén afiliados a esta agrupación política nacional. Así que yo les deseo todo el éxito. Espero que el INE muy pronto pueda calificar como procedente su registro. Según me informa la diputada y sus dirigentes, han cumplido a cabalidad con cada uno de los requisitos establecidos por la propia autoridad electoral. Recabaron en un corto tiempo miles de firmas legítimas, auténticas, de ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes que decidieron apoyar esta iniciativa. Y me parece que por lo contrario Morena tiene que celebrar la agrupación de ciudadanes que hoy han tomado con valentía, con esmero, con mucha responsabilidad el poder seguir aportándole a la transformación profunda de nuestro país. Y que así como Morena en algún momento, por ejemplo en el proceso del 2021, sí trabajó de cerca con algunas agrupaciones políticas nacionales, por ejemplo unidos por un mejor país encabezada por el exalcalde Juan Hugo de la Rosa y que también hay otro alcalde, debo decirlo con toda la confianza, el alcalde de Nezahualcoyo, el alcalde Adolfo. Él es militante de esta agrupación política nacional que le ha costado muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo construir. Tienen miles de ciudadanos en esta agrupación, pero a su vez son también militantes, son afiliados de Morena. No hay ninguna prohibición. Y me parece entonces, pues sí, era importante aclarar este tema para que todas las, los y les mexicanos, mexicanos tengan la garantía, la seguridad de poder apoyar a este gran movimiento y pues que no van a perder su militancia, ni a Morena, ni a cualquier otro partido político. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, todas y todes. Y me gustaría cerrar esta conferencia de prensa con una frase ya histórica. Una, dos, tres. Hasta que la dignidad se haga costumbre. ¿Algún medio que tenga alguna pregunta? Gracias.